Al paso del Cristo yacente le seguirá el reverendo Padre Frior y la Comunidad de Frailes de la Orden Carmelisnada de Casta, el Señor hermano mayor de la venerable y real hermandad de Nuestra Señora de Carmen Coronada, y el Señor más excelente de la Antua de Comercio y Liceo, Sagrado Corazón. La Constitución del Tribunal de Penitencia Fondo a la Primera 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 Fondo a la Primera